Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este espacio de la entrevista aquí en Radio Televisión Mogán, donde hoy pues vamos a tratar un tema bastante delicado. Hablaremos de un tema que tiene muchísimos tabús a día de hoy en la sociedad y debe de ser todo lo contrario, por ello hoy vamos a querer darle algo más de visibilidad aprovechando pues que un vecino de nuestro pueblo está luchando activamente contra este tema y hoy nos va a contar entre otras cosas pues el porqué. Hablo de Antonio Torres, lo conocerán más bien por Tony. Muy buenos días Tony. Buenos días Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un poquito nervioso la verdad, pero bueno, mucha ganas de hablar del cuento del lobo y de todo lo que conlleva. Exacto, porque vamos a poner a la gente en antecedentes un poco. Creas el cuento del lobo, pero ¿el cuento del lobo qué es y por qué nace? Bueno, el cuento del lobo desgraciadamente nace porque sufrí pederastia con cinco años en la infancia y bueno pues lo denuncio con 24 y bueno pues me atreví a denunciarlo con 24 años. Contento por una parte, por otra parte no, porque destrozó a mi madre y a mi hermana. Y entonces pues se me ocurrió la idea a partir de, bueno, pasaba un año completamente de una depresión terrible con cualquier persona del mundo y se me ocurrió que era el cuento del lobo. ¿Y cómo llegaste a dar ese paso, Tony? Tuvo que ser bastante duro, imagínate. Bueno, fue duro porque darlo y más de la manera en la que yo le di, ¿no? Decidí a mi madre que hoy, pues me ha sucedido esto de pequeño, a mi hermana, pues, y sacar un show y bueno, fue una mochila que me tocó cargar durante un año entero hasta que, bueno, una vez que lo dije es cierto que me sentí como una basura, te sientes con lo peor del mundo. Pero sí es cierto que empiezas a vivir de otra manera, empiezas a ver la vida de otra manera. Te liberas, me imagino, obviamente. Te liberas de una manera brutal. Lo que pasa es que son emociones muy fuertes, muy duras y es complicado, ¿eh? La gente no lo cree, pero es muy complicado. Hombre, desde los 5 años y hasta los 24, pues me imagino que, obviamente, debe de ser un infierno. Y decides crear el cuento del lobo, ¿no? De hecho, crear el cuento del lobo, que lucha, lucha básicamente contra la pederastia, pero que yo he querido, que estamos a punto ya de tener la fundación, que abarque más cosas, que no sea solamente vamos a luchar contra la pederastia, vamos a acabar que, pues, TDAH, autismo, violencia doméstica, porque sabemos que violencia de género, pues, hoy en día, pues, hay en todos lados, ¿no? Pero hay varias fundaciones. Pues, queremos ser pioneros en España y en Europa. ¿Por qué no hay ahora mismo actualmente una fundación? Actualmente en España no hay fundaciones. ¿Será la tuya, la primera, evidentemente? Sí, bueno, la mía. Pues, tengo que poner mi nombre. Si no, pondría el cuento del lobo y ya está, ¿no? Pero, precisamente, tengo que poner mi nombre. Pero sí, la base es la primera. Y, bueno, fíjate, me lo tomo con humor, ¿no? Ya seguimos luchando, pero al final esto es un tabú y hay que quitarse la capota. Claro, claro. Y cuéntanos un poco, el cuento del lobo, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué labor haces dentro de ahí, de ese proyecto? Bueno, dentro de ese proyecto, el cuento del lobo, básicamente, es luchar contra la pederastia, erradicarla. Pero no solamente luchar, colaboramos con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, pues, damos charlas, no conjuntamente, porque actualmente no las damos conjuntamente, pero sí me desplazo a entre islas, con diferentes ayuntamientos que te solicitan, colegios, institutos, y vamos hablando un poco, ¿no? Hasta que esté totalmente creada. Y lo que creemos es eso, ¿no? Que la gente se libere, que, oye, si lo has sufrido, dilo. Que no tienes por qué estar callado. Claro, lo ponemos a esas víctimas. Sí, porque al final lo que hacemos es, no estamos a erradicarlos. Sabemos que, bueno, que hay víctimas porque la han sufrido parte de su padre, de su madre, o algún familiar directo, y es como no lo digas, porque vas a romper esa familia. No, todo lo contrario. Queremos dar el mensaje contrario. Que no estás solos y no están solas. Y supongo, a dichos charlas y demás, me contabas también que lo hacías a través de internet, y no solo a nivel local o insular, sino que también estás abierto al Cuento del Lobo, en este caso, ha llegado a otros puntos a nivel internacional. Sí, a nivel nacional, pues, Madrid, Barcelona, Andalucía. Bueno, gracias a ellos, pues, hemos podido sacar esto de aquí, ¿no? Adelante. En Orlando también lo vamos a sacar ahora. Hemos cogido de los, de los spots publicitarios que hemos sacado, pues, lo hemos traducido, y lo tenemos en diferentes plataformas digitales, en otros países, por ejemplo. Claro, porque has hecho spots, también publicitarios, y un documental sobre todo esto. Sí, un documental corto, pero bastante intenso. En él, ¿qué podemos encontrar en ese documental? Hombre, yo te diría que tristeza. Bastante tristeza, ¿no? Yo recuerdo ese día, que no quiero engañar, llegamos a las ocho, uno de la mañana, y salimos a las nueve de la noche. Te decía que a mí, llorando, no me iba a ver nadie. Ajá. Entonces, pues, cada que hablábamos, pues, yo empezaba a ayudar, digo, paramos, me daba una vuelta por las, eh, a Suárez, creo que es el sitio. Exactamente, no me acuerdo muy bien. Paramos, cuando yo me relajaba, pues, volvíamos. Continuábamos. Continuábamos otra vez, y así sucesivamente, ¿no? Es triste, pero es la realidad. Al final es lo que vive una víctima. Al final yo tenía que vivir, cuando yo denuncia, a mí, mucha gente no me cree, por no decirte el 95 o 99% de las personas. Ajá. Porque se piensa que esto es, es mi pensamiento, es un juego, o lo dices para, para dar pena, o para ganar, yo qué sé. Sí, tomar la atención, o... Yo creo que ganar la atención con esto no lo vas a ganar, todo lo contrario. Satisfacción por ayudar a muchas personas. Yo, por ejemplo, no, no tengo esa satisfacción. Yo ayudo, y hasta lo hago porque no creo que pase por lo que yo pase. No creo que sea durante 20 o 21 años callado. Claro. Entonces, pues, lo que vamos a encontrar es tristeza. Tristeza, pero la realidad, es que es la pura realidad, no hay otra. Vamos a encontrar, por ejemplo, cómo ha fallado el sistema, cómo sigue fallando a día de hoy. Claro, porque el sistema no, en este caso también, es un tema que tiene un poquito, entre comillas, olvidado. Sí, para, es que, yo a día de hoy lo que veo es que los pederastas los quieren soltar. Lo que yo veo a día de hoy, sinceramente, quieren normalizar, perdón, normalizar la pederastia. Es lo que veo. Con la nueva ley del sí, el sí, el no, el no, ya estamos viendo en Canarias. 21 pederastas, perdón, 21 pederastas están en la cárcel, perdón, en la calle. Claro, como consecuencia de estas nuevas leyes que están llenas de lagunas y que está en este momento... Claro, pero el problema, Óscar, no es que estén llenas de lagunas. El problema es que, aunque una vez que se modifiquen, ellos ya se han acogido a Salay. ¿De qué manera los podemos meter en la cárcel? Claro. Ya estamos viendo como más de 400, porque esto se ve la tele, la tele te engaña, de alguna manera. Pero en Canarias, más de 400 personas ya han solicitado el cambio de acceso. ¿Es decir que todos estos son datos contrastados? No, no, por supuesto. Yo no vengo aquí y te digo esto, no, no. Sí, ya, ya. Yo hablo con personas, yo hablo con fiscales, hablo con abogados, con jueces y saco los datos que ellos me dan. Yo no puedo decir aquí, no, no, son mil, no, para nada. Son datos que ellos me dan. Te hablo de Canarias, seguimos siendo la comunidad autónoma donde más abusos sexuales hay. Es solo un dato que conocía por ti, que me llamó muchísimo la atención. No, no, es un dato. No sabía que éramos pioneros. Bueno, pioneros de alguna manera, pero es la verdad. En abusos sexuales de todo el país. Y también somos la única comunidad autónoma que no luchamos contra la pederastía. Porque en Madrid yo, por ejemplo, veo a Jero García, que es una de las personas que me ha apoyado. Jero García, de hermano mayor, que me ha apoyado, que me sigue apoyando. Robert Drago, de la Casa de Papel, que hacía de Oslo, que sigue sacando todo lo que pueda. Pues, oye, hago un vídeo, quiero compartir tus redes sociales para seguir dándole gombo, para que esto no se quede aquí, sino sigamos. Es cierto que yo este año he hecho un parón. Lo necesitaba. Después de tanto tiempo, no solamente entrevistas, sino a nivel personal. Y reflexionar un poco, sobre todo para empezar con ganas con la Fundación. Claro, te tenés que sentir fuerte contigo para poder seguir ayudando a los demás. Claro, porque hubo momentos en que ni me sentía ni con fuerzas ni tenía nada. O sea, yo estaba nulo como persona. Claro, eso quería llegar porque tú a todo esto, hombre, se te ve, digamos, cara al público. Sí, bien, bien, bien. Es una persona que está bien, pero eso no quiere decir que por dentro tú estés así. Tú tendrás que estar una persona preparada, sobre todo emocionalmente, por dentro, más habiendo vivido lo que ha vivido, para poder dar lo mejor de ti a esas personas que en este momento están donde tú estabas hace unos años. Estabas y de alguna manera estás, porque supongo que eso no se llega a superar del todo, ¿no? Yo... es lo que te comentaba antes, ¿no? Antes de la entrevista. Hablaba con dos amigos abogados, con él y su mujer, y con esto se aprende a convivir. Esto no se supera. Tú lo puedes llevar de alguna manera mejor o peor. Por ejemplo, yo te hablo de mi experiencia, ¿vale? Claro. Y de las charlas que he dado con psiquiatras y psicólogos, y psicólogos, por supuesto, maravillosos aquí de Canarias, aprendes a vivir con ellos. Y aprendes a vivir una hora. Yo todavía no he aprendido a convivir con ellos. Me falta mucho camino. Yo pensaba que a los dos años de haberlo denunciado, digo, ah, esto lo tengo superado. No, no lo supera. Y más cuando todos los días atiendes a víctimas. Oye, me hace falta un abogado. No te preocupes que aquí estoy para ayudarte. Oye, aquí estoy para ayudarte, no te preocupes. Cuando no estoy yo, o mi madre, o está mi hermana. Pero siempre vamos a estar para ellos, ni para ellas. ¿Y qué te encuentras cuando has, en todas estas labores que estás haciendo, en esas charlas, en esas exposiciones? ¿Qué estás viendo de la pederastia? Tú que la estás viviendo de cerca, me refiero. ¿Con qué te encuentras a la hora de dar las charlas? O sea, es un tema que está más extendido de lo que pensamos. ¿Qué te estás encontrando? Es un tema que ya ha dejado de ser tabú. Por lo menos en Canarias. En Madrid es un tema que cuesta todavía bastante. Barcelona también. Andalucía está más avanzado en este tema. Pero en Canarias, por ejemplo, sé que ha dejado de ser tabú. Y no por Antonio Torres, sino por todo lo que va detrás. Sí, una lucha, claro. Una lucha. No es... Sí, al final es la cara visible, es el que se lleva a todas las hostias, ¿no? Digamos, de alguna manera. Pero al final seguimos con ganas de seguir adelante y seguir luchando. ¿Y cómo se lleva eso, Toni? Porque hay una parte de valentía en todo esto a la hora de dar el paso. Ya solo a nivel... La parte personal, ¿no? Pero sobre todo cuando ya das el paso públicamente. Pues eso que comentabas antes, que bueno, que te pueden creer, no te pueden creer y demás. Eso también tiene que afectar de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se convive con eso? Al principio sí me afectó bastante, ¿no? Pero bueno, vino gente muy sabia a hablar conmigo. Me dan sus consejos, ¿no? Y me decían, tu verdad es tuya y... Y si te quieren creer o no creer, ya es problema de ellos, ¿no? Yo tengo cinco médicos forenses que han validado que sí, que lo he sufrido. Y no solamente tengo un seguro en mi cuerpo. Que lleva un estado para que la gente no me vea, por ejemplo. Pero yo no tengo por qué... No tengo por qué ir detrás. Oye, créeme. No, no, no. Si me quieres creer, me crees. Y si no me quieres creer, pues no me creas. Pero debe ser frustrante también. Al principio sí lo era, Oscar. O sea, yo lo digo. Y te lo digo a ti en persona y detrás de las cámaras. Es triste que tus amistades, tus amigos te den la espalda. Que tu propia familia te den la espalda. Es triste. Por supuesto que es triste. Pero al final tienes que aprender a convivir con ellos. Al final yo creo que es peor que te hayan dado la espalda que haberlo hecho público. Si tú me preguntas, oye, ¿te has quitado un peso? Sí. Pero personalmente haberlo dicho de cara al público, he perdido más de lo que he ganado. ¿Pero volverías a hacerlo? Sí, por supuesto. Volvería a hacerlo. Porque tengo la suerte de que mi hermana no lo sufrió. Así que... Y si me preguntas, ¿vos volverías a pasar por ellos? Por supuesto. Así que al final lo lograste parar, digamos, quién sabe, a lo mejor tú paraste eso. Lo paré yo y no pudo seguir. Bueno, de momento sabemos que esta persona, pues, que no solamente fui yo víctima, sino que hay más víctimas. Y las personas a nivel ya internacional, ¿cómo vives esto? Te has encontrado con casos muy duros, imagino, ¿no? Sí, claro. Al final, pues, el último caso que he participado de alguna manera, que yo también me creyé, fue un caso aquí en Canarias. Ya no tenemos que marcharnos fuera, sino que en Canarias hay 54 víctimas, si no me equivoco. Son 54 o 55 víctimas. Bueno, el alto exacto no lo tengo. De chica, bueno, por parte de un fotógrafo, supuestamente profesional, se hacía pasar por fotógrafo profesional, y abusaba de ellas. Y he quedado con niñas, con niñas tal, con niñas de 14 años, de 13 a 14, 15. Y cuando no tenían papeles, pues, se acogía que no tenían papeles. Oye, si me denuncias, te denuncio para que te deporten. Al chantaje. Al chantaje. Al chantaje. me apoya un apoyo. También Antonio Torres quería contar a esta persona con sus abogados. Claro, porque participas activamente en cada caso, imagino. Claro, y yo me piden ayuda. Y me piden ayuda. Y yo me piden ayuda. Oye, pues, no te preocupes que por el abogado no te preocupes que abogados vas a tener sobra. Tú mismo vas a poder elegir. Tranquila. Por esa parte. y te encontrarás perfiles de todas las edades supongo si por ejemplo en este caso que te comentaba pues desde los 13 años si no me equivoco hasta los 31 31 años lo que pasa es que esta persona pues era listo siempre iba por lo más pequeño lo que pasa es que estas personas se dejaron ni mucho tiempo durante 3 o 4 años y cuando fuimos a denunciar que tenían 17 años aproximadamente pero bueno es un caso que está activo también tenemos el famoso caso de las lobas si hay varios casos de pederastia de pederastia en Canarias y bueno afuera pues en Península también pero tío en Canarias que somos pioneros y que crees tu que hace falta en el sistema para cambiar todo esto el sistema pues yo que echas en falta que echas en falta pues a nivel institucional más apoyo que no se están metiendo en todos los casos de pederastia consideras que se están tapando si tanto el caso de pederastia tanto bueno yo tú lo sabes personalmente yo he anunciado el centro de Arinaga varias veces donde por fin hemos conseguido que se investigue y es cierto que la vida es abusos sexuales hemos conseguido que llegue a monitores y monitoras del centro que ya es un gran dolor sobre todo para los niños y niñas que están ahí ya es algo que no vamos a reparar ese dolor no lo vamos a reparar pero bueno por lo menos van a cumplir su condena pero el sistema yo en falta muchas cosas y lo hablo con los médicos forenses porque yo se los pregunto a ellos yo yo en falta muchas cosas pero yo les pregunto oye pues por ejemplo Nelly que es la que lleva el caso de Jenny Vargas que es médico forense la principal dice pues por ejemplo tener más ayuda tener más apoyo tener más respaldo por parte del Estado yo es algo que considero que es de suma importancia pero viendo lo que estoy viendo últimamente y mira que no veo a la tele sino me voy a la tele directamente y leo lo que leo pues te queda claro que poco se están haciendo ¿no? queda mucho camino por recorrer no simplemente lo que estamos haciendo es normalizar la pederastia es lo que te comentaba la estamos normalizando porque tú no puedes sacar una ley de esa manera y que los pederastas salgan de la cárcel si bueno pederastas y también hay más no no te hablo de pederastas pero bueno te hablo también de asesinos te hablo de violadores pero de violadores en todos los ámbitos te hablo de pederastia porque es la rama que yo llevo pero te puedo hablar de muchas ramas y en cuanto a la fundación ¿cómo va ese proyecto de la fundación? pues bueno realmente estaba parado por el estado no era algo ah que también si era algo que me pusieron varias pegas y bueno ya este último escrito que ya creo que lo comenté hace unos meses este último escrito pues ya tenemos el sí lo que pasa es que bueno queremos hacer modificaciones no queremos que solamente parque pederastia es lo que hablamos antes que tenga autismo TDAH violencia doméstica y que bueno pues que podamos ayudar a las carencias que hayan pues que las podemos abarcar dentro de la fundación ¿y qué proyectos tienes con esta fundación para un futuro? que puedas contar de momento bueno te voy a contar bueno la joven dice que no cuenten nada sagrado sagrado la joven dice que no cuenten nada de momento pero bueno si te puedo decir que por ejemplo la pederastia 100% va a estar violencia de género es más que obvio no hace falta que lo diga tocará varias ramas entonces pero violencia doméstica y el tema de autismo es una de las ramas que me importa bastante sobre todo por lo que hablábamos antes porque hay madres en alguien por ejemplo que lo necesitan bastante que están luchando para ello que nadie les ha regalado nada y el TDAH ¿y por qué crees que este tipo de problemas siguen siendo algunos tabús en la sociedad y en un mundo que se supone ya va a estar avanzado sigue siendo todavía tabú y sigue siendo tan difícil a la hora de hombre por parte de las víctimas entendemos que sea difícil porque está dentro de la unión familiar y eso es todo lo que supone pero a nivel social ¿qué más tiene que pasarle a la sociedad para que pues podamos seguir apoyando este tipo de personas? yo creo que no les porque no les toca yo creo que es una sociedad donde vale más criticar que ayudar que aportar la mano yo soy de los que piensan yo por lo menos que aportar la mano no cuesta nada o por lo menos escuchar ya luego tú puedes sacar tus conclusiones y me remito a lo que hablábamos antes cuando te señalaban con el dedo a mí cuando me señalaban yo tenía ganas de ayudarlos a todos meterlos en una guagua llevarlos a un médico forense y que mi médico forense les explicara claro porque tu caso está demostrado en el sentido de no no yo amigo está demostrado ya estamos a la espera de condena pero de médicos y demás o sea informes médicos claro y teniendo en cuenta que al ser hombre tengo que pasar por cinco médicos forense por cinco y en diferentes tiempos teniendo en cuenta que ya vamos ya vamos para casi cuatro años desde que denuncié cuatro años para una condena que tenía que haber salido hace dos años y se retrasa el motivo mis abogados por ejemplo dicen porque oye porque estás dando caña a personas que no deberías estás tocando otros palos digamos ¿no? si estás tocando a personas que no que no deberían y bueno a mi eso me da igual al final si lo has hecho lo tienes que pagar lo pesan está bueno yo me quería contra lo pesan y ahí está y si sinceramente y me puedo vamos colgar la medalla de que si no hubiera sido por una persona y por mi ese caso no hubiera salido la luz porque supuestamente los atestados se habían borrado esos mismos atestados que yo presenté en los juzgados y no te da cierto bueno aparte que queda en evidencia que este tipo de temas al final el poder protege cosa que creíamos que no era así pero bueno no vamos a entrar ahí oye protege pero estamos viendo que de alguna manera la sociedad está cambiando sí sí poco a poco eso iba eso iba gracias a Dios pues estamos abriendo más o menos la veda para que pues al final no hayan límites no tenga por qué unas personas salir impunes digamos no te da miedo a la hora de luchar o meterte en según qué casos teniendo en cuenta pues la triste realidad de que son personas poderosas al principio no le da miedo no lo piensas quieres ayudar a todo el mundo y te piensas que te vas a comer el mundo yo este año por ejemplo que he reflexionado muchísimo que digo me he tomado un año sabático digamos casi un año si no miedo no no pero así he pensado a mi familia que les pueda pasar algo pero luego pienso que si les pasa algo tienen más que perder ellos que yo porque al final yo tengo cintas tengo vídeos escondidos que si me pasa algo automáticamente eso va a ser la luz vamos a que está que estoy cubierto tengo las espaldas bien cubiertas por esa parte y no te digo tienen más que perder ellos que yo yo por ejemplo sé de empresarios que están en el famoso caso de las lobas ¿vale? que están pendientes de unirlos que el pasaporte lo tienen quitado que no pueden salir de España ni siquiera se pueden desplazar de las Islas Canarias a Madrid vale no yo pero no juega o sea ahí lo buscas y están los nombres no me lo invento ahí están los vídeos ellos son los que tienen que dar cuenta que hacían con niñas de menores de edad del centro de la Linaga por ejemplo ¿cómo sacaban esas niñas que digan cómo las sacaban las 4 de la mañana y las traían las 6 que especificen eso yo creo yo creo que el poder al final sí que el poder para ellos o por lo menos antiguamente era impune yo creo que eso está cambiando poco a poco 1% vamos 1% ya es un paso importante ya es un paso grande que venga un juez de fuera lo triste de todo esto es que tenga que venir un juez de fuera a sacar toda esta mierda eso es lo triste ¿y por qué crees que es así? ¿por qué? porque los jueces en Canez están comprados ¿lo tienes claro? no todo clarísimo bueno no es que no te aclaras está a la vuelta de la esquina y ahora me gusta mal que lo diga porque incluso me puedo luchar por esto pero es que es lo que estamos viendo es lo que yo veo no digo que todos los jueces y todas las juezas pero sí los que han llevado a este caso muchos porque estaban saltados hasta que se ha silenciado y han sido las propias víctimas las que han pedido ayuda porque yo de este caso creo que he hablado dos o tres veces solamente y fueron las víctimas las que me pidieron ayuda o sea que este caso arrancó a raíz de que las víctimas sí yo lo había escuchado había hablado de ello pero no no me había sentado tanto porque claro estaba tenía tenía muchas víctimas ¿no? y te piden ayuda una cosa otra pero cuando son tantas víctimas que te piden ayuda de un mismo centro y niñas que te dicen Tony yo me vendía por 20 euros estamos hablando de empresarios multimillonarios que podían darle no sé un mejor trato una mejor vida de alguna manera y se vendían pues se vendían no te daban 20 euros 30 50 un teléfono ropa increíble es increíble es triste pero es la realidad y la realidad es que es la que tenemos y el problema es que la gente esto no se lo cree a eso iba ¿no? que por eso un poco era la pregunta de antes que ¿por qué la sociedad a la hora de no acusar digamos dudar de una posible víctima porque se venden ¿por qué duda tanto en un caso así? hombre también hay que decir que lamentablemente hay mucha gente que se aprovecha porque no deja de ser la palabra de una persona se aprovecha para dañar a según qué perfil ¿no? pero no debería ser lo habitual ¿no? yo supongo que en tus casos harás una especie de estudio o algo para ir más allá de la palabra ¿no? confiar en esa persona ¿o solo te basta la confianza? no al final no solo los hechos ¿no? yo no estumearla oye fulanito me ha dicho no yo hablo yo hablo con ellos yo hablo con ellos y con ellas en este caso de los empresarios que estamos hablando no solamente son ellas también hay ellos también hay niños que eran menos de edad ¿no? está bien eh hablo como los médicos forenses casualmente aquí hay cuatro médicos forenses con los que se puede hablar ¿no? con los que yo quedo oye pues comemos hablamos un poco de todo ¿qué tal llevas esto? mira pues cómo está esto es cierto que no te dicen los casos pero si te dicen oye es cierto o no te puedo decir pero sí pero si muchas veces lo ves no solamente con la mirada la mirada de tristeza de perdido que no sabes qué hacer con tu vida de la misma mirada que tiene ellos cuando denuncias no es que identificas tus ciertos patrones joder nada más verlos pues ya sabes ya si han sufrido o no han sufrido por lo menos ese don yo mi madre dice un don no dice joder parece que ves a alguien y ya sabes que si la has sufrido o no o si ya tiene alguna carencia ya sea yo por ejemplo sufrí pederastia pero también sufrí maltrato tanto físico como psicológico por eso te decía que debe de ser muy duro a la hora de enfrentarte a todo esto ¿no? es como no repites tu historia en cada persona a la que intentas ayudar Tony ¿cómo se funciona eso? la repito al final no lo gestiono lo que te decía antes ¿no? vengo a hacer la entrevista contigo después de un año sabático de no hablar con nadie de oye se me ha llamado a Telecinco para ir le he dicho que no que no que no quiero no quiero porque al final yo lo que vendo no es morbo ni pretendo vender nada ¿no? pretendo vender algo serio algo que oye pues que pueda ayudar de verdad que no se quede ahí ¿no? que no pero te digo lo que veo en la tele últimamente no es todo lo contrario parece que vamos a defender al pederasta incluso yo a priori decía que hace unos nueve meses Paspadilla dijo una barbaridad creo que fue cuando me llamaron para ir dijo una barbaridad ¿no? sobre que si un niño o una niña ha sido abusada pues que no tenía que decirlo porque podía romper a su familia una vez de las acciones que ya dijo y yo le mando un mensaje recuerdo que me contestó le mando un mensaje que ya me contestó por privado ¿no? donde ella exponía oye que sus palabras no pedía perdón porque sus palabras no habían sido las más acertadas pero era su pensamiento oye chapó no bueno sí si es lo que piensa si es lo que ella piensa pues bueno no lo puedo dejar si se lo hace si se lo hace a su hija no creo que lo pensara así no es un comentario para decirlo en televisión yo pienso que debería de haber tenido un poquito más de y a mucha pista a mí por ejemplo me afectó ese tipo de comentario y si me afectó no me quiero imaginar a la gente que no tenga para acostarse un psicólogo un psiquiatra o un abogado mismo ¿y cuántas personas que le has ayudado tú a lo largo de estos cuatro años? no tengo ¿te andras un baremo? no lo tienes no lo tengo sé lo tengo en casa apuntado pero son bastantes 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 imagino que ya te sentirás pues de alguna manera logra paliar los efectos ¿no? para nada por lo contrario ¿no? hombre ayudar a una persona siempre es gratificante hablo con mi madre y lo hablamos y lo hablamos no sé con mi hermana lo hablamos pero a mí no ¿será que mi madre no es una manera que tenemos que ayudar a todos sin mirar a quién y... claro supongo que serás consciente de la cantidad de personas que hay a lo mejor te parece insuficiente siempre ¿no? sí yo creo que al final es de la manera que tú la apoyes o ya sea económicamente ¿no? por ejemplo yo en cuanto llevo tres años costeando todo de mi bolsillo de mi empresa al final porque en cuanto a instituciones y demás han recibido poco apoyo ¿no? hombre he recibido bastante apoyo bastante apoyo por parte del cabildo por ejemplo de Sara Ramírez Mesa pues consejera por parte de Unidas Podemos de igualdad pues he recibido hachazos recuerdo le pide una ayuda de unos creo que eran 1200 euros para seguir haciendo spots no porque yo quisiera sino porque oye ya el presupuesto no daba las empresas pues era un momento era un momento COVID era un momento COVID que estábamos todos ahogados yo también pues oye hice un esfuerzo mi madre mi hermana para poder sacarlo al final podemos sacar los spots adelante y no te nego todo y la excusa se excusaba a los técnicos por ejemplo ¿no? y eso hay que decirlo se excusaban a los técnicos y una dos y tres veces y ahora que son las lesiones de la vuelta a la esquina pues parece que quieren retomar el contacto ¿no? ahora de repente desaparecen los que no querían ahora quieren pero bueno al final no les cerramos las puertas a nadie no se las cerramos ¿no? porque al final pues pues que en un mes y medio pueden hacer algo pues que lo hagan al final somos las víctimas todos las víctimas que queremos que nos ayuden ya sea un mes o dos meses y no cerramos la puerta a nadie por lo menos el cuento del lobo y no le cerramos la puerta a nadie y al fin bueno por parte de otras personas que también decías antes Jero García Jero García el hermano mayor hay ciertos personajes públicos y demás que afortunadamente si te han ayudado y eso también ha servido para que el caso sea más sí más mediático por ejemplo también tengo una amiga marca que yo creo que trabaja también coincido aquí en el retubo en Mogán gracias a por ejemplo Juan Jovartero el famoso que trabaja en la famosa serie del comisario ¿no? que actualmente es el comisario de Obregón que sale en televisión española pues también pues Robert Drago de la Casa de Papel Casiadorlo una de las personas que también se ha implicado pues a full con ello ¿no? y sigue una persona con la que hablo no te hablo todos los días pero si hablamos oye ¿por qué proyecto? oye cuando vienes a Madrid ¿qué proyecto tenemos en mente? ¿qué podemos hacer? pues ahora con la fundación podemos hacer mil cosas ¿no? podemos traerlos a Canarias queden charlas ellos de su experiencia son personas que como Jero García que lo ha pasado muy mal que ha pasado por por drogas ¿no? que ha pasado que se creó en un barrio pues casi marginal y mira dónde está y lo que ha llegado y lo que ha conseguido y lo que sigue consiguiendo con su fundación ¿qué le dirías Tony ya aprovechando el medio a todas esas personas que pudieran pues estar pasando por ese momento ¿no? y estuvieran dudando si si dar el paso o no o bueno o recolectando fuerzas porque eso es duro no deja de ser muy duro para denunciar yo les diría yo les diría que queden el paso que no tengan miedo que no están solos el apoyo dos camarreros dos camarros perdón y al final pues que lo denuncien Oscar que lo denuncien que no tengan miedo claro que dejen eso atrás y yo entiendo que a veces cuesta muchísimo que tenemos familia me lo digo a la cámara que tenemos familia pero no tenemos que ir todas una aunque luego te critiquen yo tengo personas de tenemos municipios que me apoyan y tengo personas de municipios que no me apoyan ya bueno eso es normal también es normal y me lo dicen pero lo triste es que la misma persona que te critica tenemos familia a un familiar que es un pederasta que está acusa de pederastia y que a lo mejor es un familiar de abuso de dos o tres personas ya ¿me entiendes? yo tengo casos aquí en alguien en el municipio que la gente se piensa que no hay casos hay muchísimos casos en el municipio que no van ¿te has topado con algunos? vas demasiado 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 afortunadamente entiendo han conseguido o sea destaparlo luchar contra ello si pero bueno si no consiguen el apoyo de su familia o su familia es que lo triste es que su familia apoya un pederasta ya sea hombre o mujer es diferente y no apoya a la víctima eso es lo triste de todo esto lo que hablábamos antes que al final al final la víctima tiene que demostrar digamos claro y si lo digo mi madre se va a pelear con su hermana o con su hermano dilo dilo porque si no si no lo decimos al final lo que va a ocurrir es que lo siga cometiendo y lo va a seguir haciendo o sea no esto no se va a quedar impune Oscar ya lo que pasa que es lo que hablamos si luego las instituciones no son capaces de darle un apoyo una base yo por ejemplo yo cuando denuncié yo me di solo yo buscaba centros en las islas canarias para yo buscar apoyo institucionalmente a los que apudir claro no hay es que no hay es que no hay tuve que ir a uno de violencia de género donde había una casualmente perdón había una psicóloga que me podía atender y dice no pero yo pago no no aquí no aquí no aquí no puedes pagar no no es que yo pago porque yo quiero colaborar y al final pues pagaron mis sesiones y ese dinero era para pues para hacer excursiones pues para pues para para darle más visibilidad a la violencia de género que me parece perfecto sí claro pero también está la violencia doméstica que no se le da visibilidad en España yo creo que le pregunto a la mitad de la sociedad que hay violencia doméstica y no sabe y no sabe lo que es porque me ha pasado en detallarla y explicarlo y decirme pero y que es violencia doméstica específicamente y yo quedarme estamos hablando de gente de de los trabajadores yo tengo 29 años ¿no? pero gente joven y no saben lo que es pues por ejemplo todo eso pues por lo que cuentas queda un gran camino que recurrir todavía todavía nos queda bastante a nivel institucional y a nivel sociedad mismamente sociedad es lo que digo yo la sociedad que estoy viendo hoy en día es que todos queremos lucirnos todos queremos estar bien yo sí tengo mi sonrisa pero también te digo que he pasado este año una época muy mala muy mala donde he tenido muchas recaídas donde he tenido que buscar ayuda he tenido que volver a mi psiquiatra a mi psicóloga y a mi psicóloga y encontré a mí mismo porque estaba perdido no sabía dónde estaba y este ha sido mi peor año ¿no? para mí ha sido mi peor año no te puedo decir ¿y el día que anunciaste? no, no es que el día que ese año que anuncié se queda corto con lo que yo he pasado este año o sea este año llegó un momento donde yo toqué a fondo y y no sabía de por qué era un especialista te decía un psicólogo te decía no, es de las charlas otro no es que empatizas mucho con las víctimas y claro lo vas cargando tú tu mochila el otro te dice una cosa el otro te dice otra y al final es como bueno vamos a buscar la solución ¿no? ¿cuánto tiempo tengo que estar? ¿un año para luchar? estamos un año hice una terapia que se llama Parcube que al final me fue muy bien y al final pues me fue mal comenzó bien y al final pues acabaste claro y acabó mal por mí realmente no por el psicólogo porque hay personas que este tipo de terapia pues le va muy bien y a otras personas pues no le va bien pues ahí me empezó muy bien y me lo había visto mi psiquiatra y me dijo oye esta terapia es dura pues me fue mal pues mira aquí están resultados un año después mal de capa caída pero ya hemos vuelto Oscar hemos vuelto eso te va a decir que lo importante es que lograste salir de todo eso y no todavía me queda todavía queda mucho todavía queda mucho es un camino muy grande pero con el comentaba que al final tú personalmente también te tienes que trabajar a ti mismo constantemente porque es que eso debe de afectarlo de hablar con víctimas un poco a lo mejor inconscientemente revives tu tu historia aunque no seas plenamente consciente pero oye estás ahí claro el problema es que yo no era consciente en esos momentos yo no era consciente de hablar con las víctimas les contaba un poco pues en resumen a lo mejor le mandaba un audio y les contaba un poco mi historia pero se lo mandaba a una víctima a otra porque yo no la reenviaba yo hablaba con una víctima y luego hablaba con otra para mí lo fácil hubiera sido venga a ver cuándo son 25 25 lo reenvió a todos y a todas y ya está no yo me he implicado oye y les hace falta algo oye pues les hace falta una compra pues les hace falta oye que aquí estamos para ayudarle y eso es lo que por lo menos a mí me ha lo que yo sin darme cuenta me estaba cargando de alguna manera pero bueno que te digo hemos vuelto hemos vuelto con ganas con una sonrisa que es lo importante que no que sabiendo que es un tema de lo que es pues ponen la sonrisa no no le vamos a dar ese privilegio ese por lo menos a mi pederasta de verme de capa caída ¿por qué no? pues todavía queda Tony para rato todavía les queda todavía les queda Tony pero para rato me alegro me alegro mucho que así sea apoyarte también en la lucha algo que hay que dar visibilidad como siempre y por último decir que bueno que si quieres dar a lo mejor tus contactos para aquellas personas que pudieran estar pasando por lo mismo o que pudieran ver esto en un momento determinado sean o no del municipio pues si quisieran contactar contigo si bueno mi nuevo teléfono tiene ya medio canarias ¿no? redes sociales si quieres también redes sociales pues Antonio R. Torres Ramírez por Facebook Instagram Antonio R. Torres Ramírez o incluso por si se puede por este mismo medio contactar contigo pues y luego hablarlo a mí pues en todo lo que le puedo ayudar pues aquí estaré Oscar en todo lo que yo pueda y agradecerte a ti por supuesto y al municipio de Mogán pues y al ayuntamiento también pues por haber estado aquí pues muy bien Tony agradecido yo de que nos hayas visitado de que nos hayas compartido tu historia con nosotros con los vecinos de Mogán con el pueblo y mucho ánimo mucha fuerza para seguir adelante y espero que que bueno que algún día pues consigamos el objetivo ¿no? que tanto la sociedad como las instituciones pues mediten piensen y y dejen a un lado intereses si los hay que podemos entender que sí por el comportamiento y al final prime siempre pues pues las víctimas ¿no? el apoyo a las víctimas pues hacer pagar a quien tenga que hacerlo pues nada si quieres decir algo más no darte las gracias a ti sinceramente te digo estoy bastante nervioso hoy ¿no? si lo decías antes lo decías antes de entrar incluso bueno solo no te lo vas a hablar de expresarme siempre notas que siempre me expreso mucho mejor hoy estoy que no estoy ¿no? y la vayas con mi madre ¿no? digo hostia es que estoy temblando claro decías que en la primera entrevista después de un año después de haber dado toda la terapia de esta terapia que he hecho personalmente ¿no? este rendirio espiritual de alguna manera por tomarlo esta recarga de pilas esta recarga de pilas pues sí me ha costado bastante pero bueno espero que no sea la última y bueno y en todo lo que les puedo ayudar pues aquí estoy cuente conmigo para ello por lo mismo muchísimas gracias adiós Oscar y a ustedes muchísimas gracias por estar ahí ya lo saben si quieren contactar con Antonio con Tony aquí en confianza lo pueden hacer por redes sociales Antonio R. Torres ¿no? Antonio R. Torres Ramírez Torres Ramírez muy bien pues lo dicho gracias por estar ahí una vez más y esperamos haberle entretenido y sobre todo ayudado hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!